PIDE RADIO Son las 9 de la mañana Valladolid 99.9 Son las 9 de la mañana Como decíamos a esta hora Los alumnos ya llevarán 40 segundos Echando un ojo al examen de lengua castellana y literatura El primero al que se van a enfrentar En estas pruebas de acceso a la universidad En esta EBAU 2024 Uno de esos consejos, siempre lo dicen los expertos Es precisamente leer con atención En esos primeros minutos Tomarse dos minutos para leer todo Asentar esos conceptos Tener claro el sentido de las preguntas Y a partir de ahí ya Atacar el examen Ir a por ello Y tener la suerte De que esos temas que nos plantean Hayan sido bien estudiados Como hemos escuchado Nervios por parte de algunos de esos 2.703 alumnos Que se examinan en Valladolid Otros algo más tranquilos Pero ya la suerte, como decimos Está echada Y por delante están estos 3 días De exámenes en las 9 sedes Que ha dispuesto la Universidad de Valladolid Allí, en el aulario Acaba de comparecer Lo hemos escuchado en directo Tanto el rector de la Universidad de Valladolid Antonio Largo Como la consejera de Educación Rocío Lucas Ambos han abogado Porque sea ya esta Si no la última Una de las últimas EVAUs independientes La de Castilla y León Con esa proposición Que lleva defendiendo Nuestra comunidad Desde hace bastantes años De una EVAU única En todo el territorio nacional Por ahora la propuesta Que se lanza Desde la Junta Es que la EVAU Sea conjunta Al menos En las comunidades En las que gobierna El Partido Popular Así que hoy un día En el que lógicamente Le vamos a prestar Mucha atención A esa prueba De acceso A ese inicio De las pruebas De acceso a la universidad Pero hay más asuntos También que hay que contar En este repaso informativo Ayer tuvo lugar El acto central Del Partido Popular En Valladolid También en Castilla Y León De cara Esas elecciones europeas De este domingo Ayer estuvo aquí En nuestra ciudad El líder De los populares A nivel nacional Alberto Núñez Feijó Quien destacó El entorno En primer lugar Esa plaza de San Pablo Un entorno privilegiado Para poder realizar Ese mitin De campaña Hubo alusiones A la política Más local De hecho Desde el Partido Popular Se habló Principalmente Por parte del alcalde Jesús Julio Carnero En más de una ocasión De su predecesor En el cargo De Oscar Puente Del aprendiz De Pedro Sánchez Como le calificó El alcalde De la capital Asegurado El alcalde Enseguida lo escuchamos Que Puente Se ha retratado Y le ha acusado De no defender Ahora desde su puesto En el ministerio Los intereses De Valladolid Con el proyecto De soterramiento Como uno de esos Grandes debes A su juicio Otro de ellos Es el del proyecto Del arco de ladrillo Ese viaducto Acusa Jesús Julio Carnero A Puente De no haber hecho nada Durante su mandato Y que demoler Ese viaducto Del arco de ladrillo Actualmente sería Atascar la ciudad Y que no habría manera De poder entrar En Valladolid Esta situación Se le ha criticado Por parte de la oposición Por parte del grupo Municipal Socialista Y es que ayer El portavoz Pedro Herrero Puso encima de la mesa Esa fecha Del 8 de junio Es decir Esa fecha Del sábado En la que El ministerio De transportes Y movilidad sostenible Supone va a tener listo Ese proyecto Ya de demolición Del viaducto Además en el capítulo De sucesos Hay que lamentar El fallecimiento De una mujer De 43 años Que perdió la vida Ayer por la tarde Después de precipitarse Desde el tercer piso De un bloque De viviendas Del paseo De San Vicente Frente al mercado De delicias La policía nacional Está investigando Lo ocurrido Una policía nacional Que también ha detenido En Valladolid A dos hombres Como presuntos autores De sendos delitos De estafa En las que se hacían Pasar por entidades Bancarias A través de SMS Y llamadas Telefónicas También ha habido Detención O identificación En este caso Mejor dicho De un hombre Que se encontraba Dentro de un vehículo En la calle Ferrari De Valladolid Con tres cuchillos Uno de ellos De 12 centímetros Otro De 8 Y el tercero Un machete De grandes dimensiones También hay que hablar De otro suceso Que ha afectado A un vallisoletano Y que se ha hecho Tan viral Que ha dado la vuelta Ya no solo A toda España Sino me atrevería A decir también Que a todo el mundo Esa agresión De un vallisoletano Alberto Alias Pugilato Al cómico Jaime Caravaca En un espectáculo Que este estaba ofreciendo En un local Del centro de Madrid Allí Este vallisoletano Irrumpió en el escenario Manifestando que se sentía Ofendido Por las alusiones Que Caravaca Había hecho En la red social X Hacia su bebé De tres meses Esta persona Alberto Alias Pugilato Es una persona Con antecedentes Por letras De canciones Y mensajes De contenido Neonazi Y relacionados Con la extrema Derecha Y también Estamos pendientes De la celebración De la tercera jornada Del juicio O de la cuarta jornada Ya porque la tercera Se produjo ayer Del juicio Contra el Chiqui El acusado De ese doble crimen De Santavenia Ayer testificaron Los agentes De la Guardia Civil Que intervinieron Como negociadores Confirmaron Que el Chiqui Les amenazó De muerte De forma constante Mientras estaba Atrincherado En la vivienda Y también testificaron La viuda Y la hija mayor Del teniente coronel De la Guardia Civil Asesinado Pedro Alfonso Casado Quienes han calificado De calvario diario Sus vidas Desde aquella Fatídica jornada Y una última De tribunales El Tribunal Superior De Justicia De Castilla y León Ha confirmado La condena global De 19 años De cárcel A un sexagenario Que aprovechó La relación de amistad Con la familia De una niña De 10 años Para agredirla sexualmente En encuentros Mantenidos con ella En una situación Que se prolongó Hasta que la víctima Cumplió los 17 años Son algunos De los asuntos Destacados A esta hora de la mañana Que vamos a completar Con la información Meteorológica Que hoy Desde la Agencia Estatal De Meteorología Nos acerca Luz Cepeda Luz, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Suben las temperaturas En la provincia De Valladolid Se intensifica el calor Y las temperaturas Serán altas Durante las jornadas Del jueves y el viernes De cara al fin de semana Esperamos la llegada De chubascos Y un descenso De las temperaturas Pero de momento Tres días Con temperaturas altas Hoy esperamos alcanzar 33 grados En Medina del Campo Tordesillas Y Valladolid El cielo poco nuboso Día estable Soleado Con viento del suroeste Que puede alcanzar Alguna racha fuerte Es una formación De la Agencia Estatal De Meteorología Muchas gracias Luz En cuanto al tráfico A esta hora Destacar Que se mantienen Esos cortes Recordamos UVA 241 Entre Peñaciel Y Rábano A 62 Entre Pollos Y Tordesillas Además obras En otros puntos De la 62 Como por ejemplo Entre Agilarejo Y Cabezón De Pisuerga También en la Nacional 610 En Villafrades De Campos O en la UVA 30 Por ejemplo En A la altura de Arroyo De la Encomienda Y de Cabezón De Pisuerga Además Hoy, mañana y pasado Corte total En la Plaza De Vadillos En su acceso A la calle Casasola Vive el deporte Vive el deporte Con Caja Rural de Zamora Gente como tú En los deportes Hay que escuchar Sonido De los dos Fichajes Que ha anunciado En las últimas horas El Atlético Valladolid Recoletas De Balonmano Y que ayer Fueron presentados Dos jugadores Portugueses Se trata De Gustavo Oliveira Y de Lucas Ribeiro Un Gustavo Oliveira En primer lugar Que le vamos a escuchar Definirse El mismo Como jugador El nuevo Integrante de la plantilla Del Atlético Valladolid Recoletas Explicaba así ¿Qué tipo De jugadores? Un poco Diferente De los retrables De izquierdos Comuns Tengo Creo que Tengo capacidad De tiro Pero Creo que Me pongo fuerte Capacidad Tática Y creo que Quiero ayudar Muy Y el club Con Estas Capacidades Que creo Que Tengo Por su Parte El mismo Jugador Gustavo Oliveira Hablaba De que No le costó Tomar la decisión De llegar A Valladolid No Yo Creo Que Siempre Dice Siempre Hablé Con mi Con mi Representante Que Me gustaría Mucho Jugar En Azobal Creo Que Es una Liga Muy Competitiva Muy Buena Y Me puede Hacer Crecer Y Me Tornar El mejor Jogador Y Valladolid Es Todo Aquilo Que Puede Para Me Tener Y Fiqué Encantado Con Con Esa Capacidad Que Valladolid Tele Para Conversar Conmigo David Fui Extraordinario Y Siempre Habló Muy Bien Conmigo Y Diego También Muy Fase La Decisión Por su Parte Lucas Ribeiro Confirmó Que Tampoco Le costó Tomar Esa Decisión De Elegir El Atlético Valladolid Recoletas Y hablaba Así De lo Que Puede Aportar Al Equipo Yo Tengo Capacidad Para Defender Pero Tengo Que Trabajar Mucho Para El Ataque Y Hablado Y Entrenador Y Trabajar Mucho Para Subir De Nido Y De Capacidad Para Jogar Todos Partidos Muy Bien Y por Último Vamos a Escuchar Al Técnico A David Pisonero Hablar De Plantilla Cerrada Eso Si A falta De Que Puede Aparecer Alguna Oportunidad De Mercado Ahora Mismo Estaríamos Cerrados A Expensas De Poder Ver Alguna Oportunidad De Mercado Pero En principio Bueno Podríamos Mirar Algo Defensivamente Que Nos Pudiera Ayudar Atrás Siempre Por Hacer Una Plantilla Un Poquito Más Compensada Y Larga Pero Por Lo Demás Tenemos Una Plantilla Ahora De 16 Jugadores Que Cubren Todas Las Necesidades Pues Plantilla Cerrada Veremos Si Mención David Pisonero Y Un Apunte También Del Mundo Del Deporte Ayer El Real Valladolid Confirmó Que Álvaro Rubio Continúa Al Frente Del Real Valladolid Promesas Ya saben Que Se hizo Cargo Del Equipo A Mitad De La Temporada Pasada Después De La Destitución De Julio Baptista Así Que El Técnico Riojano Y Todo Su Cuerpo Técnico Seguirán Al Frente Del Filial Blanquivioleta Durante La Próxima Campaña Cogió El Equipo En La Jornada 11 De Esta Temporada Que Acaba De Comenzar Y Consiguió 37 Puntos En Los 24 Partidos Que Ha Disputado El Promesas A Sus Ordenes Son Las 9 Y 12 Minutos De La Mañana Hasta aquí El Repaso informativo De las 9 Vive el Deporte Vive el Deporte Con Caja Rural De Zamora Gente Como Tú Vive Radio Valladolid En el 99.9 De Tu FM En Eurocaja Rural Podríamos Haberte Traído A La Orquesta Armonía La Orquesta Que Da Igual La Canción Que Versione Que Siempre Baila Con El Mismo Pasito Pero De Nuestros Pueblos Preferimos Traerte Sus Valores Como El Trato Humano Cercano Y Profesional Que Damos En Todas Nuestras Oficinas Eurocaja Rural La Campaña De Concienciación Contra El Tabaquismo De La Asociación Española Contra El Cáncer Que No Te Vendan Humo Pero Bueno Toñi Estás Estrenando Sonrisa Nueva Menudo Cambio Ya te Digo Carmen Llevaba Años Dándole Vueltas Y Por Fin He Podido Ponerme Los Implantes Uy Implantes Dentales Pues Menudo Dineral Maja No No Mira El Implante Me ha Salido Por 399 Euros En Sonrisaluz Si Claro 399 Euros En Sonrisaluz Pues Se lo Voy a Decir A mi Marido Que Le Hace Falta Pues Tú Di Que Vienes De Mi Parte Mujer Mira Apunta El Teléfono 983 91 22 91 Espera Ve a la web En Sonrisaluz Pues Ahora Mismo Pido Citen Sonrisaluz Número De Registro Sanitario 47 C 251 0355 Simancas Villa De la Música Del 14 Al 29 De Junio Instalaciones Deportivas Los Pinos 20 De Junio Forever 80 Con Seguridad Social Y Danza Invisible 21 De Junio World Star DJs Con Don Diablo Y DJ Nano 22 De Junio Negrita Music Festival Con Jacob Dave Y Juan Magán Entre otros Esto Y mucho Más Te Espera En Simancas Villa De La Música Más Que Un Festival Una Experiencia Entradas En Simancas Villadelamusica Punto Es Ayuntamiento De Simancas Patrocina Tierra De Sabor Nos Impulsa Castilla Y León Vive Estival El Festival Que Busca Dar Voz A Los Músicos Emergentes De Castilla Y León Un Festival Creado Por Vive Radio Para Convertirse En El Punto De Encuentro De Los Músicos De La Comunidad Más Información En Nuestras Redes Sociales Arroba Vive Estival Y En Nuestra Página Web Vive Estival Punto Es La Música De Castilla Y León Se Escucha En Vive Estival Patrocinado Por Renault Basa Arroyo Y Caja Rural Zamora En Este Día del Medio Ambiente Acuabal Te Invita A Unirte A La Generación Restauración Gestionamos El Agua Con Energías 100% Verdes Asegurando Que Cada Gota Se Cuide Y Se Valore Porque El Agua Es Un Recurso Vital Que Debemos Proteger Para Las Futuras Generaciones Recuerda Cada Acción Cuenta El Agua Es Vida Protégela Hoy Para Un Mañana Mejor Acuabal Entidad Pública Del 9 y Cuarto De la Mañana Vamos a Recuperar Los Sonidos Más Destacados Que Ayer Nos Dejó Ese Mítin Del Partido Popular Ese Acto De Campaña Para Las Selecciones Europeas Del Domingo Que Tuvo Lugar En Valladolid Concretamente En La Plaza De San Pablo Que Fue El Lugar Elegido Por Los Populares Para Celebrar Este Acto Central De La Campaña Ya No Solo En Valladolid Sino También En Castilla Y León Y Es Que Su Líder Nacional Alberto Núñez Feijo Estuvo Ayer Presente En Valladolid Más Allá De Los Asuntos En Clave Nacional En Clave De Las Elecciones Europeas Donde De Feijo Exigió Explicaciones Al Presidente Del Gobierno Sin Melodramas Dijo Y Animó A Los Españoles A Dar Un Vuelco En Las Elecciones Europeas Con Los Votos Hacia Su Formación Más Allá De Todo eso Nos Vamos A Quedar Con Lo Más Local Con Lo Que A Nuestra Provincia A Valladolid Y Quien Copó Como era De Esperar Esos Mensajes Más En Clave Vallisoletana Fue El Alcalde De La Capital Jesús Julio Carnero Que Tuvo Palabras En Más De Una Ocasión Hacia Su Predecesor En El Cargo Hacia El Ex Alcalde De Valladolid Y Actual Ministro De Transportes Y Movilidad Sostenible Oscar Puente El Actual Alcalde Aseguró Que En Las Pasadas Elecciones Municipales En Valladolid Se Puso Oscar Puente Frente Al Espejo Y Se Vio Su Ira Dijo Y Resentimiento Hacia Valladolid Aquí Pusimos Frente Al Espejo A Quien Todos Sabéis Al Innombrable Al Aprendiz De Pedro Sánchez Aquí Le empezamos A Poner Frente Al Espejo Y Empezamos A Ver Su Ira Empezamos A Ver Su Resentimiento Empezamos A Ver Que Quiere Igual A Valladolid Que Sánchez Quiere A España Como Aprendiz De Pedro Sánchez Que Es Como Lo Calificó Jesús Julio Carnero A Óscar Puente Él Considera Que Lo Que Va A Hacer Al Frente Del Ministerio Es Que Valladolid Sufra No Va A Conseguir El Soterramiento Y Va A Tirar Dijo El Arco De Ladrillo No Había Hecho Nada Por La Ciudad De La Justicia Empezamos A Encarrilarla A Ver Si Quieren Desde El Gobierno De España No Había Hecho Nada Con La Estación De Autobuses Y Gracias Alfonso Fernández Mañueco Vamos A Tener Remozada La Estación De Autobuses No Había Hecho Nada Con El Polideportivo Miguel Del Ives En El Barrio La Vitoria Y Gracias Alfonso Fernández Mañueco Vamos A Conseguir Que Tengan Polideportivo No Había Hecho Nada En El Arco De Ladrillo Y Lo Que Quieren Es Que Lo Demolamos Y Por Donde Entramos A Valladolid Digo Yo Que Por Donde Entramos A Valladolid No Había Hecho Nada Más Que Atascar La Ciudad A Eso Se Dedicó Durante Los Ocho Años No Pagó Los Autobuses Eléctricos No Había Pagado Los Ascensores En Parques Por Eso Le Pedía A Óscar Puente Que Dejara De Volcar Su Ira Sobre Valladolid Le Pido Que Rebaje Su Ira Y Su Resentimiento Hacia Valladolid Siempre Que Nota O Denota Que Podemos Mejorar En Algo Y Le Pido Que Por Favor Abandone El Ser El Bufón De Pedro Sánchez La Última Bufonada Ayer Con Los Desaparecidos Ni Más Pero Hay Derecho Y Un Último Sonido Del Alcalde De Valladolid Que Aseguraba Que Va A Seguir Luchando Por Los Grandes Y Los Pequeños Proyectos De La Ciudad Entre Ellos Lógicamente Está El Soterramiento Yo voy A Seguir Luchando Porque Esta Ciudad Sea Cada Día Mejor Y Lo Voy A Hacer Hasta La Extinuación Por Todos Y Cada Uno De Los Grandes Y Pequeños Proyectos Que Tenemos Puestos En Marcha Por Supuesto También Por El Soterramiento Del Hermano De Alberto Núñez Feijó Y Alfonso Fernández Mañueco Sin lugar a Dudas El Soterramiento Necesita Fondos Europeos Raúl Y Ahí Tenemos Que Estar También Cuando Encaucemos El Soterramiento Tenemos Que Conseguir Financiación De Los Fondos Europeos En ese Acto Estuvo Presente También El Presidente Del Partido Popular En Valladolid Conrado Iscar Que Hizo Referencia A esa Comparación Que Ya Contamos De Oscar Puente Comparando Al Ferrari Que Era El Equipo De Gobierno Aseguró Bajo Su Mandato Y El Modus Que Esa La Actual Pues Sobre Yo Hablo Como Decimos Conrado Iscar Hablabas Del Vas A Toda Velocidad Para Ser Un Modus Aquí En Valladolid Pues Nos Gusta Más El Rombo Que El Caballo Más Que El Ferrari Así Que De Verdad Jesús Julio Al Final La Política No Se Hace En El Palco Del Bernabéu No Se Hace Por Twitter No Se Hace Por Redes Sociales Se Hace Con La Gestión Como Bien Decías Hace Un Año Valladolid Tengan Un Alcalde O Alcaldesa Del Partido Popular También Referencia A Valladolid Por Parte Del Presidente Regional Del Partido Popular Alfonso Fernández Mañueco Que Habló De La Controversia De Valladolid Que Se Celebró Muy Cerca De Esa Plaza De San Pablo Y Un Hecho En El Que Se Defendió La Igualdad De Todos Lo Que Asegura Representa El PP Hoy Estamos En La Imponente Iglesia De San Pablo Al Lado Del Colegio De San Gregorio Donde Se Celebró En El Siglo XVI La Controversia De Valladolid Que Fue Esto Fue Un Debate Profundo Intenso Sobre Los Derechos Y La Igualdad De Las Personas Tras El Descubrimiento De América En Valladolid Aquí Como Las Leyes De Burgos O Los Trabajos De Francisco De Vitoria Y La Escuela De Salamanca Hace Cinco Siglos En Esta Tierra Dijimos Que Nadie Es Más Que Nadie Que Todos Somos Iguales Que Todas Las Personas Tenemos El Derecho A Una Vida En Libertad Y En Igualdad Y Hoy En La Política Española El Único Que Defiende Esa Libertad E Igualdad Eres Tú Querido Presidente Y Es El Partido Popular Somos Quienes Representamos Estas Ideas Que Se Escribieron Hace Cinco Siglos Y Por Último El Líder Nacional De Los Populares Alberto Núñez Feijo También Hizo Referencia A Valladolid En Este Caso Oscar Puente Recordando Ese Debate En El Discurso De Investidura Del Popular Que Ya saben No Salió Adelante Y Que Enfrentó Alberto Mi primer discurso En el Congreso De los Diputados El primero En mi vida Fue El discurso De Investidura La verdad Es que es una forma De debutar Un poco Extraña Y A la réplica Del discurso De Investidura Había un Diputado No Al que estaba Ocupando El sillón Del gobierno No Sino un Diputado Que estaba En las Bancadas De Arriba Bajar Por la Escalera Y llegar A la Tribuna Pregunté Quién es No se podía Insultar Tanto En menos Tiempo Y me dijeron Que era El antiguo Alcalde De Valladolid Queridos Amigos Valladolid Es capaz De dar Todo Querido Alcalde Entre este Y el otro Pues Así Hablo De En términos Locales Alberto Núñez Se dijo Que evidentemente Se centró Más en Asuntos Nacionales Como decíamos Con esa Carta Publicada ayer Por parte De Pedro Sánchez Y con El asunto También De la Citación A declarar Como imputada De la mujer Del presidente 9 y 24 Minutos de la mañana Hacemos una pausa Dejamos la actualidad Política Y nos vamos a centrar En un estudio Que ha presentado La Universidad De Valladolid De Valladolid Vive Radio Valladolid En el 99.2 Y de TQF Música Teatro Danza Nuevas tecnologías Artes escénicas Y vanguardia En el Festival Internacional De las Artes De Castilla y León Luz Color Y Movimiento Del 13 al 16 de junio Vive el Fácil En Salamanca Junta de Castilla y León Almudena Antón y J De Manuel Y otros muchos No se planteaban Marcar la X De la Iglesia Hasta que les invitamos A un viaje En el que vieron Con sus propios ojos La gran labor social Y espiritual Que se realiza Descubre su experiencia En unviajeportantos.es Y marca la casilla De la Iglesia En tu declaración De la renta Somos aprendizaje Porque quieres saber Somos compromiso Porque eres ambición Somos experiencias Porque lo vives Somos éxito Porque lo logras Universidad Europea Miguel de Cervantes Somos UMC Las mejores historias Son las que se reinventan Constantemente Como el Renault Clio y Tech Full Hybrid Con motor híbrido De 145 caballos O 105 kilovatios Hasta un 80% De conducción eléctrica En ciudad Y 900 kilómetros De autonomía Renault Clio y Tech Full Hybrid Mismo amor Nueva energía Datos de WLTP Condiciones en Renault.es Te esperamos en Basa Arroyo Tu concesionario Renault En Valladolid ¿Buscas trabajo? El 19 de junio Tienes una cita En la Feria de Empleo Y Emprendimiento Valladolid Emplea Podrás participar en talleres Realizar entrevistas Con empresas Y recibir asesoramiento Para impulsar tu carrera Te esperamos en la Feria de Valladolid El 19 de junio De 9 y media a 3 Organiza la Cámara de Comercio De Valladolid Junto al Servicio Público De Empleo De Castilla y León En este Día del Medio Ambiente Acuaval te invita a unirte A la Generación Restauración Gestionamos el agua Con energías 100% verdes Asegurando que cada gota Se cuide Y se valore Porque el agua Es un recurso vital Que debemos proteger Para las futuras generaciones Recuerda Cada acción cuenta El agua es vida Protégela hoy Para un mañana mejor Acuaval Entidad Pública Del agua De Valladolid Continuamos En Vive Valladolid En Vive Radio 99.9 De la FM www.viverradio.es Y vamos a hablar Durante estos próximos minutos De una problemática Que a buen seguro Ha podido afectar A algún oyente De Vive Valladolid O quizás No de manera directa Pero sí Puedan conocer Algún caso cercano Hablamos De los accidentes De tráfico Provocados Por determinados animales Si les hablo De los ungulados silvestres A lo mejor Muchos de los oyentes No saben A qué tipo de animales Me estoy refiriendo Pero si hablo De ciervos Jabalíes Y sobre todo Corzos Seguro que A más de uno Le vienen al recuerdo Algunos episodios Que hayan podido Ya digo Vivir en sus propias carnes O conocer A través de alguna persona Cercana Son unos accidentes De tráfico Que están al alza Y que han estudiado Un grupo de investigadores De la Universidad de Valladolid Y del CSIC Sobre todo también Para ver Cómo se puede controlar La población El crecimiento Que están teniendo Estos animales Estos ungulados silvestres En Castilla y León Hay muchas soluciones Muchas propuestas Muchas conclusiones A las que se han llegado Por parte de los investigadores Ya digo De la Universidad de Valladolid Y para conocer Algunas de ellas Vamos a saludar ya A Rocío Tarjuelo Que es investigadora Postdoctoral En la Universidad de Valladolid Además de doctora De ecología Por la Universidad Autónoma De Madrid Y trabajadora En el Museo De Ciencias Naturales Rocío Tarjuelo ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días Bueno Antes de ir A algún detalle Más concreto De este estudio Que como hemos dicho Han realizado Investigadores De la Universidad de Valladolid Del CSIC Entre los que te encuentras tú Lo dicho ¿En qué consiste El estudio Del que estábamos hablando? Bueno Pues este estudio Parte de Unos estudios preliminares Que ya habían realizado Los coautores De este trabajo En el que Bueno Ya vieron Que los datos Analizados De accidentes de tráfico Apuntaban A que estaba habiendo Un aumento En los accidentes Provocados Por colisiones con ungulados Dentro de un contexto europeo En el que se está produciendo Un incremento De las poblaciones De estas especies En concreto El corzo y el jabalí Son las especies Más abundantes Pero bueno También el ciervo Y otras Según el país En el que nos encontremos Sí que está subiendo El número de accidentes Yo de hecho Mira Me lo llevo casi Al terreno personal Un muy amigo mío Sí que hace Menos de un año Yo creo que fue Tuvo provincia de Valladolid Además Un accidente Con un corzo Precisamente Sí que estamos viendo Cada vez más Con respecto No sé A hace 10-15 años Más accidentes De este tipo Sí Pues es normal Que tengáis Esa apreciación Porque bueno Los datos que hemos analizado En este estudio Que te digo en concreto Son accidentes De la Dirección General De Tráfico En la Comunidad Autónoma De Castilla y León Entre los años 2016 y 2021 Muestran que en el caso Del corzo El aumento es del 426% O sea que es un aumento Muy notable Las otras dos especies Que analizamos Que son el jabalí Y el ciervo Tienen un aumento Más reducido Pero aún así Importante De en torno al 150% En estos Pues algo más de 10 años Sí Hablan por sí solos Desde luego los números Y el porcentaje Es a tener Muy pero que muy En cuenta Y claro Puede pensar la gente ¿Esto cómo se puede Remediar? ¿Hay alguna manera? ¿Se puede controlar esto De algún modo? No es fácil Supongo Pero bueno Al menos Tratar de en la medida De lo posible Limitar esto ¿Hay alguna forma? Bueno pues Desde luego Yo creo que se deberían De poner medidas Porque el aumento Ha sido constante Y en la serie temporal Que hemos analizado No hay signos De que Esté habiendo Una reducción O un freno En ese crecimiento Lo que Hemos analizado También Ha sido el cambio O el cambio En la evolución temporal En los animales cazados Porque la caza recreativa Es el principal factor De mortalidad En estas especies Por lo tanto La mayor herramienta Que tenemos de gestión En la actualidad Y pues vemos Algo parecido Que la caza Desde la temporada Cinegética 2004-2005 Hasta la 2021-2022 Pues ha sufrido También incrementos Muy notables En el caso del corzo Que es la que Mayor incremento Ha experimentado Ha sido del 507% En el caso del jabalí Del 270% Y en el ciervo En menor medida Del 133% Entonces Uno de los objetivos Que teníamos Con este trabajo Era explorar El papel O la capacidad Que tiene La actividad Cinegética Recreativa Para bueno Pues limitar Controlar Este crecimiento De las especies Y pues lamentablemente Los resultados No parece Que estén indicando Que la caza Tenga una capacidad Muy fuerte En los modelos Que tenemos actualmente Como para Invertir Esa tendencia Al alza Y entonces Es necesario Tomar medidas Porque si no Las poblaciones Pues seguirán En aumento En este sentido También el estudio Como decíamos Hace referencia Al papel De los grandes Depredadores Por ejemplo De estos animales De estos ungulados Como pueda ser El lobo Es uno de los que Precisamente Este animal Puede controlar También Con su vida Al final Propiamente dicha La población De este tipo de animales Sí Pues en mi opinión Es un factor Que se debería de tener También en cuenta A la hora de diseñar Estrategias Más holísticas Más integrales De gestión Desde un punto de vista Del conocimiento ecológico Y de cómo Funcionan Las comunidades Y las poblaciones Silvestres La verdad es que Trabajando en Castilla y León Pues teníamos una buena Oportunidad Para evaluar Que estaba ocurriendo Que estaba ocurriendo Con el lobo Ya que Castilla y León Pues es una de las comunidades Donde actualmente Se mantienen Poblaciones De este depredador Y pues queríamos ver Que si había pasado Algo similar Ya que O digamos El mensaje Que había Es que las poblaciones De lobo Estaban en aumento Y analizando La serie temporal De los accidentes De tráfico Con esta especie Pues no hemos apreciado Signos claros De que esto Esté ocurriendo La tendencia temporal No es hacia el aumento Y lo va en línea Un poco con estudios Publicados recientemente Que no parece Que se están dando Crecimientos notables De la especie Al menos en esta Comunidad autónoma Que es para la que Tenemos datos Entonces Desde Bueno Una de las conclusiones De las recomendaciones Que hacemos Es fomentar Que haya mayores interacciones Entre los depredadores Con las presas Para que puedan ejercer El depredador Esa función O de control Poblacional Y el lobo El lobo Además es una especie Que sí que depreda En estos tres ungulados Hay Los estudios Sí que muestran Que forman parte De su dieta Y además En función De cuál sea Su disponibilidad En la zona No sé si en este estudio También influye El hecho Pues eso De esta apuesta Que se puede realizar Por el lobo Influye toda la polémica Que está habiendo Porque estamos viendo Posturas Bastante encontradas Desde Europa Desde colectivos animalistas Se pide una protección Aún mayor Precisamente Del lobo La Junta de Castilla y León Ha pedido Pues Una serie De herramientas mayores También Para controlar La población Pues con esa caza Que se ha pedido Se pueda llevar a cabo En determinadas zonas De la comunidad No sé si toda esta polémica También choca Y afecta A este tipo De circunstancias De las que estamos hablando Rocío Sí Yo En mi humilde opinión Diría Diría que sí Porque al final Afecta Que no se puedan poner Quizá en valor O más sobre la mesa El conocimiento ecológico Que existe Hasta la fecha Y yo creo que Deberíamos Dirigirnos Hacia una posición Donde haya mayor consenso Entre todas las partes Involucradas Porque aquellos sectores Que se ven afectados Por la presencia Del lobo Obviamente deben de ser Escuchados Y sus peticiones Pues integradas En la gestión De las poblaciones Silvestres Deberíamos Digamos Fomentar Que Que poder Beneficiarnos De la presencia De los depredadores Para el control De estas especies Porque además Sí que se sabe Por otros estudios Previos Que el lobo Tiende a A cazar Aquellos animales Que están enfermos Con lo cual Puede suponer Una ventaja Para los ganaderos Al controlar Por ejemplo La incidencia De enfermedades Como la tuberculosis Que tiene un impacto Muy fuerte Cuando la ganadería Se ve afectada Por esta enfermedad Hemos abordado Algunos de los detalles La caza Recreativa El lobo Para poder Controlar Esta población Este crecimiento De los ungulados Silvestres En Castilla y León Que al final Son los que Provocan ese número Tan importante Como nos contaba Rocío De accidentes De tráfico Un poco Para concluir Rocío ¿Qué recomendaciones A nivel general ¿Qué conclusiones A nivel general Habéis sacado De este estudio Por tanto Que se pueden adoptar En nuestro día a día Por parte de las administraciones Competentes Para al fin y al cabo Buscar ese fin último Rebajar Ese número De accidentes Provocados Por este tipo De animales En las carreteras De Valladolid De Castilla y León Y de cualquier parte En definitiva Sí, sí Porque este no es Un problema local No es un problema General Que nos además Afecta a nuestro país Afecta a otros países En el entorno europeo Y que en principio Va a ir a más Porque los factores Que han favorecido El crecimiento De estas especies Como puede ser El abandono rural La reforestación O la intensificación Agrícola No se prevé Que vayan a cambiar En el corto plazo Con lo cual Lo que se espera Es que estas poblaciones Sigan creciendo Yo creo que aquí El mensaje importante Es que se deben De tomar medidas Para poder Frenar De alguna manera O revertir Estos fuertes crecimientos De estas tres especies De ungulados Porque además Tanto el jabalí Como el ciervo Son especies Que tienen un peso corporal Bastante considerable Con lo cual En caso de un accidente De tráfico Puede haber Víctimas humanas De distinta gravedad Incluyendo Víctimas mortales Entonces Yo creo que Deberían Emplazarse Administraciones En distintos sectores Ganadero Agrícola Por supuesto También investigadores Que puedan aportar Su conocimiento Sobre cómo funcionan Las dinámicas De estas especies Para llegar A una gestión Donde tenga Todo cabida No se trata De prescindir De la caza recreativa Sino quizás De buscar De modelos Que sean más efectivos A la hora de controlar Cómo aumentan Las poblaciones Otras medidas También Que vienen De la mano Del ser humano Y el robot Es un actor Ecológico En el ecosistema Que debe ser tenido En cuenta Y se deben buscar Fórmulas Que sean adecuadas Para tener Poblaciones Sostenibles En las que Se minimice El impacto En sectores Como el ganadero Y atender Por supuesto A las peticiones De indemnizaciones Que sean rápidas Que sean eficaces Apoyar a los ganaderos En adoptar medidas Para la prevención De los ataques Y creo que es necesaria También una divulgación Del conocimiento Y buscar posiciones Encontradas Al final Es la forma Casi que es la única forma De que todas las partes Puedan caminar De la misma Hacia por el mismo Camino Pues esas son Las conclusiones De este estudio Que como decíamos Ha sido realizado Por investigadores De la Universidad De Valladolid Y del CSIC Entre los que Se encuentra Rocío Tarjuelo Que es quien Nos lo ha explicado Rocío Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En la sintonía De Vive Valladolid Y que vaya todo muy bien Un saludo A vosotros Muchas gracias Vive Valladolid Con Diego Rivera El municipio Vallesoletano De la Seca Ha hecho del Verdejo Su seña de identidad Tanto que se promociona Como el pueblo Que acuna a la variedad Del Verdejo Con la transmisión Generacional De las familias Viticultoras Y bodegueras Del municipio Una realidad Que se refleja En una de las cooperativas Vitivinícolas Más emblemáticas Cuatro rayas Y es que La comercialización De sus vinos Ha trascendido Fronteras Y se ha convertido En buque insignia De la denominación De origen Una denominación Que en 2023 Ha batido récords Al finalizar el año Con unos resultados Que se concretan En 116 millones De contraetiquetas Vendidas Seis más Que en 2022 Datos de récord A los que contribuye Esta cooperativa Cuatro rayas Pues en las instalaciones Que tienen en la seca Produce alrededor De 15 millones De botellas al año Que se distribuyen En más de 50 países Pero sus datos De comercialización No son los protagonistas De la noticia Que nos va a contar Daniel González Daniel ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días Diego Así es El hecho noticioso En este caso Está en un nombramiento Pues el presidente De Cuatro rayas Ignacio Martín Obregón Ha sido designado Como nuevo presidente Del foro mundial De cooperativas vitivinícolas Tras la clausura De su octavo foro Martín Obregón Asume así La representación De este organismo internacional Que reúne Desde 2011 A miles de productores De vinos tranquilos Espumosos Y mostos Procedentes de Chile Argentina Uruguay Brasil España Portugal Francia Italia Y Australia Y para saber más De este nombramiento Y lo que supone Vamos a hablar Con el mismo protagonista De la noticia Y presidente De Cuatro rayas Ignacio Martín Obregón Buenos días Buenos días Bueno, ¿qué supone Para ti este nombramiento Como presidente Del foro mundial De cooperativas Vinícolas Y qué retos Enfrenta este nombramiento? Bueno, pues para mí Personalmente Es una responsabilidad Muy grande El poder Presidir El foro De cooperativas mundial Y para la cooperativa Cuatro rayas También es un orgullo El poder desempeñar Este cargo Y representar A todas las cooperativas Es una apuesta Que hemos hecho Desde Cuatro rayas El estar ahí En primera línea De cooperativas Y sacar el mayor Rendimiento De lo que Puede ser una Y lo que puede hacer Una cooperativa En el mundo rural Para poner un poquito En contexto A los oyentes ¿Qué es este Foro mundial De cooperativas? ¿Cuáles un poco Sus funciones? Pues las funciones Del foro Principalmente Es el Intercambiar Experiencias Entre cooperativas De diferentes Zonas Con diferentes Formas De funcionamiento Ir cogiendo Entre nosotros Ir cogiendo Lo mejor De cada una Ir Comparando Y Ir Escogiendo Lo mejor Para poder Funcionar Cuanto mejor Sea posible Ser más competitivos En el Mundo Cooperativo Y Sobre todo Una labor Muy importante Que tenemos Es Obtener Una Representación A nivel Internacional Para Podernos Dirigir Hablar Y poder Expresar Nuestras Inquietudes Ante los Organismos Oficiales Si no estamos Representados No podemos Exigir Cosas Que Son Imprescindibles Indecesarias Para Para El Mundo Cooperativo ¿Y qué Inquietudes Tiene Este Mundo Cooperativo? Pues Las Inquietudes Que tiene Son El Mejorar El Nivel De Vida De Todos Los Viticultores El Poder Vivir Que El Mundo La Viticultura Sea Rentable El Fijar Que Es Muy Importante En las Cooperativas Fijar En el Medio Rural La Población El Tan Criticado La Tan Criticada Despoblación Del Mundo Rural Nosotros Desde las Cooperativas Directamente Contribuimos A que La El Mundo Rural Este Este Ahí En En Auge Este Que Se Mantenga Que Haya Movimiento Que Haya Empresas Que Tienen Que Dedicarse Al Mundo Rural El Tema De Fitosanitarios De Maquinaria Entonces Fijar Sobre todo Es lo Más Importante De Las Cooperativas El Fijar La Población En El Mundo Rural En Vuestro Caso Que Está En La Seca En El Municipio De La Seca Así Que Habéis Notado Que Bueno El pueblo Igual Fija Más Población Es mucho Trabajo También En El Pueblo Y Alrededores En La Comarca Pues Sí Por supuesto La Zona De Rueda Es Una Zona Siempre 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 Sido Vitícola En Otras Ocasiones Se Ha Diversificado A Otros Cultivos Pero Realmente Ha Vuelto Otra Vez A Lo Que Es El Mundo Del Vino Porque En Otros Cultivos No Podemos Competir Con Otras Zonas Nuestro Terreno Es Apropiado Para El Viñedo Y Entonces Esto Crea Se Ha Notado Un Nivel De Vida En Todos Estos Pueblos Un Nivel De Vida Mucho Mejor Hay Más Gente La Gente Vive Mejor Se Ve Movimiento Si No Estos Pueblos Estarían Estarían Mal Estarían Bajos De Población Que Estarían Un Poco Como Igual Otras Comarcas Que No Tienen Un Producto Tan Único Tan Emblemático Como Puede Ser El Vino En Este Caso Entonces Yo Quería Preguntar Un Poco También En Nivel Turístico Si Que Se Ha Notado Que Rueda Al Final Cada Vez Está Más En La Conciencia De De La Sociedad En Cuanto Al Mundo Vitivinícola Si Por Supuesto Rueda Desde Que Funcionamos Con La Denominación De Origen El Enoturismo Y La Gente Se Ve Ahí Se Ve Movimiento En Hoteles En Albergues En Todo Este Tema De Turismo Que Antes No Se Veía Y Eso Va Todo Enfocado Al Vino Tiene La Gente Tiene Inquietudes En Conocer Cómo Es El Mundo Del Vino Y Además Disfrutamos Aquí En Toda La Zona De Rueda De Un Montón De Historia Y La Gente Viene A Visitarnos Por Todo Todo Ese Englobado De Sí Que No Es Vino Que Sino También Es Los Pueblos Digamos Que Se Complementa Una Cosa Con La Otra Y Es La Denominación De Origen Rueda Lleva Como Varios Años De Récords En Cuanto A Venta Y Producción Entonces Que Que Razones Dais A Estas Cifras A Este Éxito Pues Las Razones Que Tenemos Hoy Día Es Porque Afortunadamente El Vino Blanco No Solo A Nivel Nacional Sino A Nivel Mundial Está En Auge Bueno El Vino Pues Tiene Épocas Y Tiene Modas Y Es Cambiante Entonces Afortunadamente En Rueda Desde que Se ha Conocido Desde que Estamos Elaborando La Uva Verdejo A Nivel Internacional Pues Rueda Ha 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 Importante Para Toda Toda La Zona Si Si De hecho Es Muy Antes Igual Ibas A un Bar Digamos Yo Que Sé De Canarias O De Andalucía Pedías Un Verdejo Igual No Te Entendían Pero Ahora Yo Creo Que Ya En toda España Se Conoce La Marca Si Por supuesto Nosotros Desde Cuatro Rayas Tenemos Un Montón De Comerciales Repartidos Por Toda La Geografía Nacional Incluso En Islas Baleares Y Las Canarias Y Entonces Se Nota Que Ahora Cuando Vas A Esas Zonas Pides Un Verdejo Y Pides Un Rueda Y Lo Tienen Antes No Antes No Y Bueno Eso Es Muy Importante La Comercialización Y A Nivel Internacional Exactamente Lo Mismo Es Uno De Los Pilares Principales Que Tenemos Que Desde El Mundo Del Vino Que Tenemos Que Potenciar La Comercialización Y Cómo Se Presenta Este Año La Añada No Sé Si Climatológicamente Se está Aportando De Momento Bueno Climatológicamente Por Desgracia Ya Sabemos Cómo Es El Mundo Del Campo Que Dependemos De La Climatología Hemos Tenido Un Empiece Bastante Mal Ha Habido Heladas Aquí En Rueda Ha Habido Un 20 Un Entre 15 10 15 Por Cento De Pérdida De Por La Helada Si Entonces Eso Va A repercutir En La Producción Bueno Esperemos Que Con La Profesionalidad De Los Viticultores Pues Podamos Seguir Consiguiendo Estar En La Punta De De Los Vinos Blancos ¿Cuál Sería Un Poco El Ideal De Por E Este Verano Para Que Sea Una Añada Excepcional Bueno Pues Normalmente Aquí En La Zona De Pronto Luego El Mes De Mayo Afortunadamente Nos Ha Compañado Porque No Ha Sido De Estos Meses Agobiadores Que Te Lo Secan Y Que Te Lo Adelantan Entonces Ha Sido Fresco Y Se Ha Retrasado Algo No Estante Seguimos Con Ese Adelanto Y Entonces Esperamos Que El Verano Lo Que He Dicho Antes A pesar De Que Hubo Un Mes De Agosto Ahí Que Jamás Había Habido Esas Temperaturas En El Mes De Agosto Aquí ¿Qué Nos pasa Con ello? Pues Que Se Nos Adelanta La Vendimia Y Adelantarse La Vendimia No Es Bueno Todo Lo Que sea Adelantarse Al Mes De Agosto No Es favorable Para Para La El El Vendimia Lo Que Pasa Que Bueno Conjugamos La Tecnología De De Hacer Los Vinos Que Hoy Día Es Muy Importante Porque Les Puedes Se Pueden Controlar Las Fermentaciones Y Entonces Aunque Haya Calor Se Sacan Muy Buenos Vinos Nada Pues Muchas Gracias Por Contarnos Un Poco También Lo Que Significa Este Este Forum Mundial De Cooperativas Que Le Vaya Bien En Este En Este Cargo Y También A Ver Como Se presenta El Verano Mucha Suerte En Este Sentido También Muchas Gracias Y Esperemos Que Si Que Salga Bien Muchas Gracias Ignacio En Beneficio De Todos Creo Que Es Muy Importante Que Nos Salga Bien Eso Un Saludo A Ti Muchas Gracias Vive Valladolid Con Diego Rivera 9 y Casi 52 Minutos De La Mañana Hasta Las 10 Vamos Hablar De Una Muy Buena Noticia Que Hemos Conocido En Las Últimas Horas Y Es Que Nuestra Ciudad Nuestra Provincia Va A Celebrar El Próximo 2025 La Gala Nacional Del Deporte Donde Se Van A Dar Cita Los Mejores Deportistas Españoles De Este 2024 Una Gala Que Ha Conseguido Traer A Nuestra Ciudad La Asociación De La Prensa Deportiva De Valladolid Su Presidente Es Guillermo Velasco Que Ya Está Con Nosotros En Vive Valladolid Guillermo Buenos Días ¿Qué tal? Buenos Días Muy bien Bueno Enhorabuena Lo primero De Todo Nada Muchas Gracias Y la Verdad Es que Si Ha sido Una Noticia Bonita Para El Deporte Valladolid Soletano Y Para Dar Un Poco De Lustre Un Poco A A Esa Ciudad Polideportiva Que Es Valladolid Con Esta Gala Que Tendremos En El Mes De Marzo Marzo De 2025 Teatro Calderón Es El Lugar Elegido ¿Verdad? Si Ahí Vemos La Alfombra Roja Digamos De La Acogida Y Luego Pues Todavía Estamos Por Por Decidir Dónde Sala La Cena De Gala Y Demás Y También Está Decidido Dónde Sala El Congreso De Periodismo Deportivo Que Vienen Todos Los Compromisarios De Las Demás Asociaciones De Toda España Y Lo Vamos A Hacer Ahí En Fuenzaldaña En el Castillo Fuenzaldaña Gracias A Sino Que También La Provincia Está Implicada Sí La Verdad Es Que Hemos Conseguido Pues Hemos Conseguido Aunar A Las Tres Instituciones Ayuntamiento A la Cabeza Diputación Y Junta Castilla y León Y Gracias A ese Apoyo Y Esa Confianza En La Asociación Por Todo Lo Que Estamos Haciendo Durante Los Últimos Años Con 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 Las Acciones Que Hacemos Con Desayunos Con El Concurso De Relatos El Premio Jóven Promesa Y Todas Las Acciones Que Estamos Haciendo Pues Depositan La Confianza De Traer Esta Gala Que No Deja De Ser Traer A Lo Más Ganado Del Deporte Español Premiado En 2024 Los Mejores De 2024 Y Lógicamente Las Estrellas Serán Los Medallistas Olímpicos Que Tengamos Muchos Que Serán Los Principales Peñeros Porque Además Sé que Había Cierto Interés En Eso En Conseguir La Gala En Un Año Que Fuera El Posterior A Unos Juegos Olímpicos Precisamente Para Que Esos Medallistas O La Gran mayoría De Ellos Pudieran Estar En Valladolid Eso Es Algo Que También Desde La Asociación Teníais Muy Claro ¿No? Si Esta Gala Que Tiene Ya 44 Años Eso Se Aceleró Una Vez En Valladolid Fue En 2017 Que La Trajimos También Nosotros Y También Nos fijamos En Esa Experiencia Después De 2016 Que También Fue Año Olímpico Y Es Verdad Que No Tiene Nada Que Ver También Depende De Ese Año Que Que Logros Tienen Los Deportistas Españoles En Curso Pero Me Te Aseguras Que Por Lo El El Traer Esos Deportistas Y La Verdad Es Que El Hecho De Que Sea Año Olímpico Este Año En París Pues Vamos A Tener Aquí A Deportistas Sonados Pues Uno De Ellos Por Ejemplo Aparte De Juegos Olímpicos El Real Madrid Por Ser Campeón De La Champions Entonces Alguien del Real Madrid Butragueño Florentino No Sabemos Quien Vendrá Porque No Lo Sabemos Todavía Pero Me refiero Que El Real Madrid Estará Premiado Seguro Pues Ya Con eso Desde luego Vemos Que El Nivel Va A Ser Alto Y Por Supuesto Que Los Medallistas Olímpicos Aquí Van A Estar Y Ojalá Sean Muchos Por 25 Pues Si La Verdad Es Que Nos Sirve De Guía Porque Fue Un Trabajo Duro Muy Duro Y Es Verdad Que También Esa Experiencia Y Ese Éxito Que Fue La De 2017 Que Está Marcada Como Una De Las Mejores Gadas A lo De La Historia De La Asociación Española De La Prensa Deportiva Pues Es Lo Que Nos Ha Primero Animado Nosotros A Volver A Solicitarla Y Pedir Las Ayudas Y Demás Y Que La Propia Asociación Española De Prensa Deportiva Se Haya Se Haya Dirigido A Nosotros Y Haya Dicho Pues Venga La La Opción De Valladolid Vamos A Ir Por Con La Valladolid En Ver Otras ciudades Que Había Otras ciudades Que Había Empujado Por Ella Y Por Granada Que Al Final Va Tener Que Ser El Año Siguiente Otras ciudades Que Anuncia Otras ciudades Que También Mostraron Interés Y Bueno La Experiencia Esa De 2017 Y Tal Como Salió Pues Hizo Que El Ayuntamiento Viera Se Acordara De Y Eso Quedera Con Distinto Gobierno Porque En Aquella Época Mandaba El PSOE Y Estaba Oscar Cuenta La Cabeza Pero Jesús Julio Estaba Presidente De La Diputación Y Se Acuerda Que Fue Como Fue En Teñafiel Donde Se Hizo El Congreso Ahora Va A Ser Con 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 En 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 Saldaña Y Por Eso Jesús Julio Que Acompaña Maite Martínez Y El Diputado Porque Conrado Al Final Por Agenda Venía No Pudo Venir Pues Estuvieron Aquí Con Nosotros En Albacete Y Donde Se Decidió Y Se Anunció A O Muy Platillo Que Valladolid Era La Próxima La Próxima Cita Donde Se Iba A Celerar La Gala Y La Última Lolo ¿Cómo De Difícil Es Conseguir Que Le De Valladolid Una Gala Como Esta Porque Nos Has Hablado De La Competencia Que Había Con Otras Ciudades ¿Cómo De Complicado Es Conseguirlo? Pues Primero Hay que Tirarse Al Toro Como Quien Dice Hay que Sacar Mucho Economía Y Buscar Recursos Económicos Eso Lo Primero Y Sobre Todo La Difficultad Es El Hecho De Nosotros Contamos Con Económico Con La La Educación De Las Tres Instituciones Aquí Por Exemplo En Albacete Han Tenido Un Problema Porque El Ayuntamiento No Colaboraba Y La Diputación Sí Porque Eran Distinto Partido Y Había Celos Y Demás Y Nosotros Pues Hemos Tenido Esa Suerte Que Ya La Tuvimos En 2017 Cuando Eran Las Las Instituciones De Distinto Signo Político Y Ahí Logramos Un Poco A Un A Todos Y Remar Todos A En La Dirección Por El Bien De La Comunidad Por Una Parte Y Por Bien De Valladolid Que Quieras No Le Metes En El Mapa Y Le Conviertes En Protagonista Porque Esto Se da Por La Televisión Y Luego Se Convierte Durante Unos Días Dos Días Con El Con En Epicentro Del Deporte Nacional Bueno Pues Hablaremos De Yo Cuando Se Vaya Acercando Ese Marzo De 2025 Porque Desde Luego Es Un Evento Muy Pero Que Muy Importante Para Valladolid Guillermo Velasco Lolo Presidente De La Asociación De La Prensa Deportiva De Valladolid Muchas Gracias Por Habernos Contado Enhorabuena De Nuevo Y Que Vaya Todo Bien Un Saludo Igualmente A vosotros Muchas Gracias Bueno Pues Valladolid Que Va a Estar Desde Luego En El Mapa Del Deporte Con Los Goya Del Deporte Como se Suele Llamar A esta Gala Nacional Que Va a Celebrarse En El Teatro Calderón De Valladolid En El Marzo Además De Ese Congreso Nacional De Periodismo En El Castillo De Fuensaldaña Estamos Llegando A las Diez De La Mañana Así Que Ya está Por Aquí Lidia Buenos Bueno Efectivamente El Día Del Medio Ambiente Que Soy Así Que Enseguida Nos cuenta Lidia Todo lo que Vamos a Tener Desde Ahora Y hasta Las 12 De La Mañana